Todos unidos para celebrar esta noche vieja que es tan especial Contigo Irene vamos a vivir un gran final de año, hay que ser feliz Desearte a ti, desearte a ti, te deseo Irene, te deseo a ti Desearte a ti, desearte a ti, un feliz año nuevo, te deseo a ti Todos unidos para recordar los buenos momentos que la vida da Los malos ratos, déjalos atrás, este año nuevo solo felicidad Desearte a ti, desearte a ti, un feliz año nuevo, te deseo a ti Desearte a ti, desearte a ti, te deseo que seas feliz Desearte a ti, desearte a ti, un feliz año nuevo, te deseo a ti Desearte a ti, desearte a ti, te deseo que seas feliz